Un esqueleto, no mames, mira un esqueleto punk Épico La ganarás, solo concéntrate Vamos a ver, vamos a ganar Eh, Villa Vilniedo Otra vez, esto es el destino La vida quiere que caigamos ahí Mira, se le ven las ramas No, amigos, siento que cae muy lejos No, acá hay apenas Necesitas para recibir esta arma y empezar a matar gente Y otra arma para empezar a matar gente Un rifle Ah, pero ese rifle tiene una mira de la mierda Todo tiene que ser siempre violencia ¿Por qué? Bueno, vamos a matar a alguien Vamos a ver, por aquí escucho gente Bueno, ese es un bot No, ese no es un bot Ese es alguien real Ahí estamos, matamos al real Uy, llegaron los malos Ay, no mames, saltaron el muro Uy, 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 uy Uy, bien Ay, no No, también Uy, bien Listo, evitados Aquí no llegan, creo Uf, amigo, qué miedo me asusté Vale, nos tomamos esto Oye, le están pegando a alguien Ahí está, ahí está, lo viste Uy, le pegamos una Ay, lo maté Lo siento Era la víctima de él y se enojó Mira, más tiros, más tiros Vamos a cazar más gente Ahí va, ahí va, ahí va Ojo, ojito Vamos hacia ellos No, era un bot, amigo Le disparé al bot Bueno, pues la única manera de alcanzarlo es correr Mira lo que me encontré Vamos por él ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tú decímelo Ahí está Lo siento, eras mío Se asome, bro Uy, amigo, qué mal Pero bueno, nos matamos al que estamos persiguiendo Eso ya es un... Buenísima Maestros conductores y asesinos Bien Genial, aquí hay un cofre ¿Qué tal mi jugada? ¿Qué les parece? Epic Toretto con pelo Buah, amigo, genial Vamos a seguir buscando aquí más people Vamos a ver qué ponemos Uy, mira, ahí hay cosas ¿Pero por qué se acerca con eso? Uy, qué peligro Me asusté una banda Uy, escopeta dorada Ah, me gusta más esta, honestamente Ah, no, esto es un superfile Vale, escopeta dorada Ahí hay una coronita No me quiero llevar esa corona Yo paso de la corona Siento que me ha mal asustado Bien, amigo Bien ¿Qué hay aquí? Un pescado Mira, hasta tiene severa, mira Mira, mira, mira Mira, eso, eso, sí Genial Y ahora Nos vamos de aquí Vamos a ver Vale, nos llevamos el escudo Que nunca usamos Sí Allá el escudo que nunca usamos Siempre que me lo pongo Me muero Altas ganas de ir al baño, eh Una escopeta Ok Mira, este es el rifle Uy, hay tiros Hay disparos Hay disparos Hay disparos Vamos a ver Nos tomamos esto primero Porque voy un poquito mal de escudo Y luego me mueran Me mueran ¿Dónde están? Uy, amigo Alguien me pegó Desde la cara, eh Bro, tú, ¿qué onda? Mi objetivo es ese de ahí Toma Uf, amigo, genial Es buenísima Y lo tiene dorado Bien, amigos Bien, muy bien Vale Ay, no he cambiado el fusil, bro Vamos a mirar Si este bro Tenía un fusil Le estaba disparando algo Por ahí hay más tiros Ya revisamos Primero vamos aquí Nos ponemos este escudito Nos lo tomamos Mientras nos damos un paso así Vale Y ahora volvemos a coger este escudito Y no tiene arruin Eso Sí Por aquí habían tiros Vamos a dar cuenta con esto Y mira El destino Adivinad Hacia donde nos trajo nuevamente Al viñedo De los viñedos Disparos Pero no veo nada Que Porque pues sí, bro No más caray parado, bro Espera no que alguien me pegue un tiro Aunque pues si alguien está allá Lo más probable es que venga para acá No le veo Espérame, a ver Nos concentramos Actiamos nuestros ojos ultra Ya no disparan igual Y lo mataron los botes Yo no veo nada Así que Qué onda Bueno, pero ya no había nadie Vamos a la zona mejor ¿Por qué no me quiero quedar ahí? No me quiero quedar ahí Vamos a ver Uy 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 Ojito, amigo Que hay ahí alguien Míralo ahí Está detrás del árbol Buena Le pegamos uno Le pegamos uno Amigo Pero cuánto escudo tiene Bro Ya le pegué dos Cuidado Cuidadito Vamos por ese Ese no se nos escapa Ese no se nos escapa Vamos a por él Uy, no Espérame Pero si está Debe venir de la tormenta Así que atento Tiene que venir hacia acá Tiene que llegar hacia acá Así que cuidado Atento Aunque no le veo La verdad Será que se murió En la tormenta Uy, no Lo expliqué Toma 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 Otro muerto Bien Lo hicimos espectacular Mis queridos amigos Espectacular Genial Uy, amigo Tengo ganas de orinar Vamos a respirar Aslio no era la miniatura Tupa y gana Vamos Aunque sea en modos de construcción Pero vamos Aquí estamos practicando la puntería Después practicaremos Uy, amigo Hay dos círculos de esos dorados Estos me ponen nervioso Esta gente me pone nervioso Nervioso Me pone nervioso Cuidado, eh Ahí veo a uno Está en un auto Uno va en auto Y el otro está a pie Ojito Que podemos matar Alguno Uy, no Uy, no Uy, no Uy, no Uy, amigo Están todos ahí Toma Bien Uy, amigo Lo siento Apunté re mal Por eso me puse re tenso Uy, no puede ser Dios mío Cuidado, bro Que nos morimos Esto va a ser una pelea Interminable, la verdad Toma Uy, amigo Necesito esto No, el botiquín Dame el botiquín Ay, Dios mío Bro Dios mío, amigo Soy más tenso Que seis tensos Puta madre No sé escalar esta mierda Ay, me puse tenso Esto es un fusil No lo sé No, eso es un fusil Pero aquí la gente Andaba dura, eh O sea, en verdad Estaba bien ¿Qué moneda es esto? ¿Es una moneda? Rifle francotirador Segador No No Como seis años Ojito, eh Ojito, ojito A la tormenta Llegamos a ese carro Y lo usamos Uf, amigo Estoy muy tenso Mira, aquí hay people, eh Ahí, ahí, alguien Ahí, ahí, alguien Ojito Ahí hay más gente, eh Están todos allá Toma Uy, amigo Hola, puta madre Amigo, ¿viste esos dos tiros? Dios Toma Uy Hola, virga Brother Vámonos Uf, bro No mames Qué felicidad Dios ¿Cuántas me hice? Catorce Mate catorce Amigo Y si eres nuevo Y todavía no te suscribes, amigo Pues suscríbete Y dale like, claro Puta Me ahogué Claro que sí ¿Por qué no le vas a dar like? Y pues nada, amigos Hasta la próxima Bye, bye Corte Say, bye 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 Gracias por ver el video.